Los procesos de conservación preventiva y la investigación realizada a la camisa del general Francisco Villa serán presentados en Chicago durante la reunión anual del American Institute for Conservation. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que las estudiantes Alicia Cañiza, Urán y Correa, Valeria López e Inés del Ángel Mejía, del cuarto semestre de la licenciatura en restauración, participarán en el encuentro académico. La camisa es una camisa de vestir hecha a mano, confeccionada probablemente, bueno, casi seguro por Astroberta Rentería, que fue la segunda esposa reconocida. En 1965 ella la donó a, pues la donó toda la ropa, no solo la camisa, toda la ropa que tenía de él la donó al Museo Nacional de Historia. Esto representa una gran oportunidad para que los estudiantes asistan a uno de los encuentros más prestigiados internacionalmente y den una muestra del trabajo que se realiza en el plano educativo en el INAH, destacó la profesora titular del taller de textiles de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Lorena Román Torres. Bueno, toda la investigación del contexto histórico, la observación, análisis de fibras, análisis de aprestos, análisis de colorantes, análisis de materiales asociados como fueron los botones y luego los de técnica de factura y luego los de determinar sangre. También se diseñó un soporte articulado que servirá para minimizar los dobleces y la manipulación constante de la pieza. Además permite colocar los brazos ligeramente flexionados frente al torso y evitar la fricción en las partes más afectadas. Notimex.